Wow Vitaya, 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 Vitaya. Tú lo que eres un delivery de vida. Vitaya, 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 Vitaya. Oye, vi tres que no sale del avenido. Si yo hago una vaina, tú le busco un fallo. Y si no lo hago preguntas, ¿por qué no lo hice? Contigo voy a coger el hayo y creo que mi vida es mía. ¿Y qué es lo que tú dices? Siempre en un bochillo. No me lo digas al lado, dímelo rapidazo. A mí, a mí, a mí. Vamos, a la otra. Una recarga, agar un celular. Envía a Vidal los 40 y descarga una tuya. Vitaya, 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 Vitaya. Vidal los 40 y descarga una tuya. JVT, 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 JVT. Vidal los 40 y descarga una tuya. JVT, 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 JVT. Vidal los 40 y descarga una tuya. JVT, 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 JVT. Vidal los 40 y descarga una tuya. Tú lo que eres un delivery de vida. JVT, JVT que no sale del avenido. JVT, JVT, JVT. Tú lo que eres un delivery de vida. JVT, JVT.